Eber Jamanca, gerente de desarrollo urbano y rural de la comuna provincial de Guaraz, anunció las acciones de limpieza con maquinarias de las calles de la ciudad como las obras de descolmatación. Riaga, San Martín, Gamarro, todas las avenidas principales, también incluye la cuadrante Quilcay, ¿no? El tema de la descolmatación de arriba, señor gerente, ¿cómo se está trabajando? Sí, esto teníamos anteriormente un convenio, la cual ya ha caducado ese convenio, ¿no? Pero el alcalde ha gestionado y ha logrado la ampliación de este convenio, ¿no? Y por lo tanto se va a continuar con la descolmatación, ¿no? En varios puntos que faltaban en el río Santa. ¿Por cuánto tiempo? Y también, no lo tengo el tiempo exacto, pero se ha logrado ampliar. El tiempo sí de ejecución de la descolmatación, para eso se están haciendo las fichas. Jamanca, anuncia también otras obras que deben de iniciarse esta semana. Se viene ya el inicio de obra de Cerco Perimétrico en Taricá, en la institución educativa Inesha Reiber. También se viene el pavimentado y alcantarillado Celso Bambarén, esto que queda frente de la iglesia de Belén, ¿no? Y también una alcantarillada que tenemos que conectarlo al Girón San Martín. El funcionario municipal destacó que el aumento del canon ha propiciado que este año se ejecuten 19 obras con más de 8 millones de soles de inversión. Total, en este año vamos a iniciar las obras que llegan a un total de 19 obras. 19 obras que más o menos llegan a un poquito más de 8 millones, ¿no? Esto con lo que hemos tenido con el aumento de canon y regalías y algunos saldos que tenemos de años anteriores.